Para toda la raza bailadora, póngase a bailar, agarre a su pareja. Vamos a Villahermosa. Saludos a todos los fans y las fans de la banda. Saludos a la mera punta del tren, la Treviñosa. Pero gracias a Dios, todo excelente. Estamos bien puestos aquí en el estadio. La gente ya está esperando. Nosotros esperando a que termine el juego. El último out y nos vamos al escenario a presentar la música. Nos encontramos después de ver un partido ejemplar de los Olmecas de Tabasco. Vamos a esperar que ganen el segundo o el tercero para pasar a playoff. Y hoy vamos a recibir a la Treviñosa de Tabasco. Porque el estadio está a lo que da hoy. La Treviñosa la revienta. Y arriba las mujeres. Arriba, arriba, todo el mundo arriba. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eso bonito! ¿Y cómo dice? ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! ¡Eso bonito! Y me solté Me vestí de reina Me puse tacones de pinte y arabe Caminas a la puerta y te escuché gris ¡Levanta la rosa y ya se cruzaron! ¡Levanta la rosa y ya se cruzaron! Y miré a la noche Y ya no era oscura Era de lentejuela ¡Y más cuanta leche! Y todos me... ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final... ¡Excelente! ¡Feliz, feliz, feliz! No, la neta que estuvo bien chingón, ¿eh? Yo dije, no, pues ahora va a estar más tranquilo Porque ya hace poco venimos o algo así Y no, pa' nada, güey, la rosa siempre pa' arriba, bien machimba Bien agradecido con toda la gente que acudió el día de hoy aquí al ESEO de los Olmecas La pasamos sensacional La gente que se fue de lo que se perdió Cada vez que estamos aquí, cada... Se puede decir, cada juego, cada temporada O cada inauguración que nos invitan La verdad, bien gustosos de que nos inviten Y la pasamos cada día más mejor, más chingón la pasamos, la verdad Muchísimas gracias Bueno, la verdad que sí estamos muy agradecidos Con el público de Villahermosa Que la neta, yo creo que ha fortalecido bastante la carrera de Treviñosa Y la neta, se la han rifado Y estamos bien, bien agradecidos Y ahorita vamos a ir para otro lugar, ya está en el pendiente Y mañana como alcalco, raza, ánimo ¡No, bollejas! Ya está listo Ya estamos bien listos para la segunda tanda ¡Gracias a mi güera! ¡Adiós! ¡Gracias a mi güera! Por eso no entiendes güey Quiero decirte muchas cosas al oído Y poco a poco enamorarte Tener tu cuerpo muy juntito al mío Mi corazón entregarte Quiero que se enteren Todos en el mundo Toda la falta que me hace Contigo he descubierto el paraíso Eres incomparable